La Universidad de Almería La Universidad de Almería ha recibido un importante espaldarazo y apoyo para poder impulsar el ámbito científico también aquí en el campus de La Cañada. Para ello vamos a hablar hoy con el director de la OTRI, Fernando Dianet, que nos va a contar un poco en qué va a consistir esta ayuda que va a permitir poner en marcha numerosas actividades que no solo van a beneficiar a la comunidad universitaria de la OAL, sino también a alumnos de secundaria y a futuros universitarios que se dediquen al campo científico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, bueno, la idea de esta ayuda está orientada a unificar, digamos, todas las iniciativas que hay de divulgación científica por parte de centros, grupos de investigación, dirigidas a alumnos de secundaria o a la sociedad en general. Es decir, por nuestra experiencia desde la OTRI organizamos algunos eventos de divulgación científica, como la Noche de los Investigadores o la Semana de la Ciencia. Y organizar estos eventos nos ha puesto de manifiesto que la sociedad almeriense demanda ciencia, demanda divulgación científica. Sí, porque hemos visto, perdona que te interrumpa, que la Noche de los Investigadores, bueno, cada año se convierte en un auténtico éxito donde participa toda la sociedad almeriense. Sí, bueno, la Noche de los Investigadores es, a nivel europeo, se celebra el mismo día, la misma noche, en 350 ciudades. Es el evento de divulgación científica más importante que hay en Europa. Y aunque parezca mentira, Almería, la ciudad de Almería, está liderando ese evento. Es decir, la Universidad de Almería es la que lo organiza, contamos con todos los centros de investigación públicos que hay en la provincia. Y con 605 investigadores, más de 12.000 personas que nos visitan año a año, pues estamos liderando desde una provincia pequeña, desde una universidad pequeña, el evento de divulgación científica más importante que se celebra en Europa. ¿Qué se puede poner más? ¿Qué nos va a permitir? A partir de ahora has comentado esa página web, otras actividades. Sí, hemos desarrollado junto con el Vicerrector de Investigación, junto con el Vicerrector de Estudiantes, una idea que es crear una web donde el profesorado de secundaria pueda consultar qué actividades de divulgación científica existen en la universidad orientadas a las áreas de su docencia. De forma que cuando vengan a visitarnos la universidad, tengan la oportunidad de visitar en más momentos a los alumnos de la universidad y un poco a las actividades que les interesan. Que este era un poco visible esa oferta. Sí, porque por ejemplo comentabas, ¿no? La Semana de la Ciencia, donde suelen participar alumnos de secundaria, y a veces, bueno, pues se quedan muchos sin poder participar y disfrutar de ellas. Sí, la Semana de la Ciencia es una semana, ofertamos 3.000 plazas realmente, porque coincide con docencia arreglada en la universidad y se hace un esfuerzo tremendo para ofertar 3.000 plazas. Cada alumno que viene ocupa dos plazas, porque hacen una actividad de dos horas y otras dos horas, con lo cual, al final, nuestra capacidad de ofertar se limita a 1.500 alumnos. Y la demanda, año a año, ronda los 2.300, 2.500. Es decir, dejamos 800 a 1.000 alumnos sin venir. Opción B, plan B, diversificar a lo largo del tiempo la oferta de divulgación científica. Y para ello, primero, hacerla pública en una web. También hemos modificado el plan propio de investigación, una partida que tenemos para la divulgación científica, de forma que aquel profesor o investigador que quiera lanzarse a montar una actividad de divulgación científica, al menos no lo deje de hacer por no contar con un recurso económico para hacerlo. Eso es importante, porque a lo largo de este año se han llevado, incluso por el Día de la Mujer, muchas actividades relacionadas con la robótica, con nuevas vías que se abren en el campo de la ciencia. Es importante también que la gente joven, que los estudiantes, aprendan y se animen, porque muchos tendrán muchísimas inquietudes en este ámbito. Y a veces cuesta un poco no informarse. Sí, evidentemente. Yo creo que el contacto, hay una etapa en la vida en la que uno tiene muchas dudas de qué quiere ser el día de mañana. Y tener el contacto con la gente del mundo de la universidad, que son docentes en la universidad y que son investigadores en esas áreas de conocimiento, que a lo mejor tienen interés para ellos, pues es importante. ¿Qué otras actividades? Comentaba, bueno, algunas iniciativas que se podrían poner en marcha. Bueno, actividades, aparte de las que montamos desde OTRI habitualmente, pues vamos a contar con un proyecto nuevo que van a hacer desde el área, es decir, compañeros del área de medio ambiente, que tiene que ver con el primer BioBlitz que se va a hacer. Es un estudio durante 24 horas de toda la biodiversidad, flora, fauna que hay en el campo. Es decir, la idea es que incluso duerman aquí durante la noche los chicos y puedan estar observando al microscopio hongos, plantas, animales. Es decir, un proyecto muy interesante que, bueno, que desde el centro de Ezeco Boal están poniendo mucho interés, como la investigadora Esther Jiménez está poniendo mucho interés en que funcione. Desde la idea del proyecto es poder dar un apoyo a aquellos investigadores que, bueno, que al final cuando tienes que montar esto es complejo. Y que al final también se necesita dinero, porque, claro. Sí, pero aparte del dinero, la logística, es decir, por ejemplo, nosotros lo sabemos por montar la noche europea de los investigadores, que en un día tenemos que montar, invadir la rambla prácticamente, es decir, la logística que tienes que mover es tremenda. La semana de la ciencia es igual, tienes que contactar muchos espacios, laboratorios, profesores, centros. Para eso una persona, por mucho interés que tenga, si no tiene un apoyo, y nuestra idea es que desde este proyecto podamos dar ese apoyo a mil cosas, es decir, a caterings, a reservar espacio, a emitir certificados a los participantes, muchas cosas que implicamos. Sí, porque además era curioso en la noche de los investigadores, como decía, invadieron la rambla, invadieron la rambla también muchas familias con niños pequeños, ávidos de curiosidad y de conocimiento por todo lo que se exponía, participando en todo, bueno, la logística que se puso, no sé, que llama muchísimo la atención que participe, bueno, pues la propia sociedad y familia entera. Sí, sí, la participación de la sociedad es tremenda, la gente, el boca a boca, cada vez hace más. Bueno, yo por los amigos, y este año, ¿qué vais a poner nuevo? Pues son tantos grupos. Incluso los grupos de investigación que están ahí presentes cada vez se esfuerzan más, es decir, el que un año llevó una cosa, bueno, pues llevo esto y salgo del paso, al año siguiente hace un esfuerzo porque se da cuenta que todo el mundo intenta llevar cosas muy vistosas, muy llamativas y realmente es de agradecer el esfuerzo y creo que este proyecto es un respaldarazo a esta situación, el esfuerzo que en divulgación científica está haciendo la investigación que se hace en Almería. No solo la de la universidad, que por supuesto es la mayoritaria de la noche, sino la de todos los centros de investigación que hay en la provincia. De acuerdo, Fernando Díaz, muchísimas gracias, sobre todo enhorabuena por el trabajo que se está haciendo desde la OTRI, que es muy importante, no solo para la comunidad aquí de la propia UAL, sino, bueno, pues para los futuros estudiantes de la universidad. Eso esperamos, tener muchos futuros estudiantes de la universidad que se queden en su provincia, que tienen aquí un futuro y posibilidades formativas fantásticas en su universidad. Muchas gracias. Estupendo. Pues ya lo saben, un espaldarazo importante. La Universidad de Almería sigue creciendo y lo hace en todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista. Ahora, en este caso, bueno, pues para fomentar e impulsar más el trabajo en el ámbito científico y sobre todo despertar esa curiosidad en las nuevas generaciones. Gracias María, gracias Fernando por atendernos. Siempre muy amable sacar la cultura científica a la calle, darla a conocer. Se hacen varias actividades y con esta actividad, pues una más, bienvenida sea. Un libro, una más. Terminó la faría del libro, pero seguimos hablando. Tiene que ver con el mundo del cine. Hablaremos también a continuación de un curso de verano que tiene que ver con el particular. Se busca la traslapista de Sergio Leone. Las localizaciones de los rodajes de este señor en España y sobre todo, evidentemente, en la provincia de Almería. Su autor, un enamorado del cine. Pocas personas conozco yo con esa afición, con ese amor por el cine. Tiene sobre todo la labor de investigador sobre lo que dejó de sí, sobre todo la presencia de Leone y otras muchas películas y otros muchos directores, pero sobre todo enamorado del western y de este señor llamado Sergio Leone. Bienvenido, buenas tardes, José Enrique Martínez Moya. Un placer, como siempre, verte. ¿Cómo estamos? Este libro que voy a poner aquí, vamos a enseñar la portada, que tiene una fotografía muy chula, que tú tienes mucho que ver con la portada. Sí, es un diseño mío. Es un trabajo de, en fin, de varios años. Bueno, realmente no es tanto año, porque este libro, como te comentaba hace unos días, lo acabé en el año 2000, cuando hicimos la jornada sobre dedicada a Sergio Leone, con Tierra de Cine, el extinto de la Tierra de Cine. Lo que he hecho ahora ha sido acoger toda esa información, recopilarla, y como no me paran de llamar gente para hacer trabajos de estos proyectos, de fuera de Almería y fuera de España, pues digo, bueno, para que mandarlo por ahí fuera lo hago yo. ¿De dónde te llaman? Pues usted tiene un trabajo con Francia, tengo la misma con Francia y otro con Alicante, dedicado a los dos a Leone. El interés que despierta este señor y su cine, ¿no? Exactamente. El western, el, estamos comentando, ese San Benito, esa etiqueta que le pusieron del paquete western. Sí, el menos precio. Sí, de forma despectiva, pero me da la impresión que le digo... Pues siempre le digo, se llama también western a la italiana. O western a la italiana, es igual. Me estaba comentando hace un momentito, y esto me gustaría empezar por aquí, que también hablas del cine, o sea, el western, concretamente, de este género. Sí. Que se hacía antes de Leone y a partir de Leone. Sí, el libro va sobre Leone, pero cuando introduzco el tema, hablo de lo que había antes de Leone. O sea, un western clásico americano, western europeo, hecho en Europa por europeos, pero con tópicos americanos, y mucho antes de Sergio Leone. Principios de siglo, se dice pronto, ¿eh? Claro. De 60 años antes. Me gusta esto que me dice José Enrique, que es un libro de aventuras, y explicamos el porqué. Hay mucha información, el tema de localizaciones, pero por ahí viene el tema de la aventura. No, nada de GPS, nada de llevarte con el coche hasta el mismo sitio. No, no, no. No, no, no. Todo el ente contrario a eso. Aquí hay que salir un poco a la aventura y a conocer el cine. Estoy haciendo un trabajo con un señor de Italia, de Francia, como te he comentado, con Yannick, que va a ser muy parecida, pero va todo con GPS. Y yo le decía, a mí me gusta que sea una aventura, que tú vayas por un desierto y busques el risco, la roca, la piedra, donde está rodada esa escena, ¿no? Si pones un GPS y te lleva al sitio, ¿dónde está la magia? No tiene magia. No tiene magia. Con lo cual, yo he puesto mis planos, he explicado cómo se van a dar los sitios, los caminos, las trochas, las veredas, y planos, y planos, y ya está. Imagino que tú esto lo has descubierto a sí mismo, pateándote el lugar. Hace muchísimos años. En el lugar, os digo, Fernández, que es un prólogo, es testista del cine, ¿se acuerda a mí de niño? Yo era un niño. Yo era una biceta BH de piñón fijo por el desierto, con 10 y 11 años. Sí. Y ahora yo veía las películas en mi casa, en el Cine Bahía, que era en mi gran sitio de cine. Pero escuché, porque te iba desde el zapillo de tu barrio, te iba, te iba, te iba, te iba a estar a la vera. Te iba a mi familia, que iba a la playa con los amigos, a las casas de afuera no de tal, me iba, me iba, por ejemplo, me iba a Fuerte de Aragos, que está en Fuerte de Aragos, que está en Veradur, entregado de Veradur, me iba también a la zona de Pechina, me iba a Cabo de Aragos a la Duna, y yo estaba en casa de amigo, era a la playa, estaba por ahí. Con una BH de piñón fijo. Piñón fijo, sí, sí. Me duraste hace pocos años, me duraste muchísimo. Ahora me lo han pedido para el museo de cine, y la tiré hace unos años, tontamente porque la tiré, no por vieja, sino porque me compré una nueva de montaña nueva, y ya que sobraba, y era más repetida siempre. Dime una cosa, José, por esto que me estás contando, ¿qué suponía para un niño, en este caso como tú y otros muchos amigos del barrio, la llegada del cine, de estas películas, de las grandes producciones, de las grandes películas? Es que en el barrio, es que todo cambió, porque era un barrio de, más bien, parecía un pueblo de estos mexicanos, un pueblo de estos pueblos bíblicos, y a veces, a veces, aquellos chalés que se gustaron como caso de Cristóbal Gómez, ver a cicas pequeñas en la zona de la viga de acá, en aquel último momento, y se hablaban de gente extraña, con fiestorras, siempre con caballos por la guía, y con chastos por todos los sitios, caballos para los niños, Charles Bronson, por ejemplo, le decíamos Carlos a nosotros, de niños. Le decíais Carlos. Carlos, era uno más del barrio, estaba contigo a tu lado, y era uno más del barrio. O sea, una vida que cambió, pero una vida que cambió, pero que estaba muy integrado con el barrio, estaba muy integrado. Te digo esta pilla, te digo pescadería, el barrio Alto, en toda la zona que estaba. El tapillo porque ha sido tu barrio. Es mi barrio, claro. Es lo que conoces, ¿no? Algunas imágenes, como siempre, que se incluyen en el libro, si es posible, vamos viendo y me comentan, no sé si tienen que ver con alguna de estas localizaciones que... Bueno, eso es, el amor tiene un precio, hay una escena que el general Mortimer visita el Paso Tribune para buscar al Manco. Se rodó en el antiguo local del Yugo, en el antiguo Badalmería, en la calle General Tamayo, que tenemos ahí, en el número 12. Ahí, concretamente, ahí. Esas son las escenas que se ven en la película, rodadas dentro. ¿Dentro de esa casa? Dentro de esa casa, esta es la oficina. Esta fotografía es muy buena, esta es la mía, esto es un amigo mío irlandés, que es Ray Watts. Es cuando se empezó el mini Hollywood a arreglar. Lo compra la empresa, la que estaba metida a hoteles playas. ¿Así estaba el mini Hollywood? Sí, ahora ve la fotografía en mi antiguo, más antigua. ¿De qué año hablaba? Esa está en el 80. ¿Año 80? En el 70 y 80. Ya empezó a arreglarse, es decir, que viene la madera, empieza la madera nueva, se refuerza el puente. Estaba hecho pedazos. Si en la fotografía más adelante verás que estaba muy derruido el polado. Qué buena esa foto, ¿eh? Muy buena, está muy bien. Tal y como es hoy en día, que es una maravilla, ¿eh? Eso lo vas por ahí. Ha hecho una buena labor. Bueno, ¿cuántas fotos incluyes en el libro? Voy a montones y he quitado, ¿eh? Hay muchas, porque más de la captura... Tienes que tener un archivo más chato. Esto es el baricoque, en la época de los 80 casi, después del huestos de Leone, pero fíjate que la estructura es la misma. Hay puestos de luz, pero es un pueblo mexicano totalmente. Sí, totalmente. Esto es del año 70 y tanto, 80 quizás, en Mía, con la bici. Este es el puente Leone, y en frente de Ponte Leone que vuelan a la película, hicieron nido de ametralladora. Este nido de abajo. Este es el día de Jace Coburg, que ametralla con la ametralladora a los soldados mexicanos, de los coronel Reza. Esta fotografía es el Monument Valley, en Arizona. El arco de hasta de su hora. Este es mi hermano, mi amigo, Carlos Gávez, italiano, loco por el cine clásico americano. No le gusta el huestos europeos hasta que me conoció. Hasta que me conoció ya muchos libros de que va el huestos europeos. ¿De qué película me ha dicho qué es? Ese ha salido su hora. Hasta que llegó su hora. Este es el postre de la presentación que se va a hacer en la Escuela de Arte. El 18 de mayo a las 8 de la tarde. Va a ser guionizada, vamos a poner escenas de las películas de Leone. Qué bueno. Mientras se habla, se va a poner escenas que van a hacerlas. Pues eso está muy bien hecho, para ver esas localizaciones. Sí, sí, claro. Todas las escenas de sitios de Estados Unidos, de Monument Valley, comparativa, este del amigo Donald Bruce, que trabajamos juntos en el año 90, porque él hacía en Estados Unidos esto, ¿no? Él iba a un sitio, buscaba y comparaba. Y cuando viene a Almería me llama a mí para hacer lo mismo. Hicimos lo mismo el trabajo. Claro. Una pregunta. Hablamos de Leone porque lo conocemos, la trilogía del dólar, que es como se llama lo que rodó en Almería. Pero fuera de Almería, fuera de España, ¿qué cine hizo Leone? Fuera de Almería, bueno, se iba a hacer en Burgo, en Medina Celesoria, en Madrid. Leone es que ha roto pocas películas realmente, ha roto pocos cines. Pues tarde hizo obras magistrales, iba a rodar un gran western Almería cuando se murió, que iba a estar entrado por Richard Gale, uno de los actores. Por Richard Gale. Sí, la película se llamaba Un puesto que solo Mari conoce, era dedicada a la creación americana, pero al morirse es un dos proyectos. Es Talingrado, dedicado a la guerra, película, es una de América, de Gaster, Robert De Niro, película, pero de Almería, son cinco obras maestras, yo le llamo a los cinco diamantes, el repoker de Assel le llamo. Aunque yo tengo una favorita, pero es un repoker de Assel. La tuya ya lo sé yo, cuál es la que la tengo por aquí. La muerte tenía... Es redonda. Todas son buenísimas, espectaculares. Hasta la última que está menopreciada, que ha hecho el maldito, la gente habla muy mal de ella, a mí también me gusta, pero Mari la obra es redonda, 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 en música, acción, en historiografía, él le mueve a tener un precio. Estamos viendo, seguimos viendo fotos. Son las balsas, que son una escena de acero subora, perdón, de Pachete maldito, cuando fusila, mala fusila a Juan Miranda, y yo yo por el muro, me echa corta, me tiran en la dinamita, y se tira al suelo. Esas son las balsas, que al frente de Camilo de la Francisca, cerca de Cortigo Fray. ¿Cuántas veces habrá visto esas películas? Bueno, yo no me acuerdo ya siquiera. Ahí hicieron un muro falso para hacer ese fusilamiento, ese camino rojizo, en la zona de la Barça también, cerca de Cortigo de Fray. Esta es la calle de Eduardo Fajardo, en los baricoques. Ya, en los baricoques. Ahí cerca donde está la famosa era. Más atrás. Un poquito más atrás. Esa es la calle, la calle Levan Cliff, también los baricoques. La era, se llama la avenida de Seijo Leone, o esta la era de Antonio Pérez, que nosotros la firmamos, la firmamos a arreglar en el 2005 a nosotros. Pero la gente ha firmado, no puso un duro, y nos la arreglamos. Después lo arregló el ayuntamiento, posteriormente, en la calle Levan Cliff. Personaje. Junto con Cliff, por supuesto, por supuesto que sí. Todo, todo. Hablando, hablamos de localizaciones del cine de Leone, pero eso es una opinión personal, que quiero compartir contigo, José. Si le quitésemos a esa trilogía del dólar la música de Morricone, ¿no te da la impresión que sería otra cosa diferente? Es que la música era un personaje. Es un personaje más. A esto voy. Es más, era tan evidente que cuando la compuso, por ejemplo, Morricone para meter un precio, cuando lo hizo Morricone en esa película, no vio la película. Se la contó Sergio, pasa a esta acción, pasa hasta el otro, y él sí sabe nada más que lo que le contó. Y esto es esa joya. Esa coja. Espectacular. Chulísimo. Esco la TV, eso estáis en la milla, es de maldito. Oye, leí por aquí, coméntame este, un pique que se produjo entre... Entre... Al dos Ambrel y El Igualach. 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 con lo cual sambrer que era compadre de sergio esta es la mía se lo ofreció a él pero cuando habló cuando habló el agua a las con levan clic y le contó el tema de leones renunció al trabajo de eeuu y cogió el del bueno firmado con lo cual vivió a los hombres y un cabrón bestial de tener un personaje protagonista muy muy principal ya sea un secundario de la banda de sentencia del matón vaya trío bueno muchas más fotos de las que estamos viendo las que se incluyen las que tenemos de todo mira que te gusta josé mira que te gusta esto yo cuando se inaugura su polado esta es la portada de un diseño del propio autor de los enrique martínez hicieron me hicieron maquetaje de la edición que me decía poco pero un vaquero un pistolero un desierto muy feo yo dije no digo que sea esta fotografía este paisaje estos colores este ya está publicado y tiene fecha de presentación del próximo 18 de mayo pero estás inmersos en otro no sé si él has acabado que se está en mil caminos mil historias de que va a ver si este de que va a llevar los personajes carpinteros figuración taxista escalonista todo la tramoya que mueve la peli del cine en almería curtidores de pierre para cubrir por ejemplo curtido ruiz toda la gente que trabaja o tocaré también que trabajaba en el cine y bien del cine pero opiniones de ellos como bien decir en su momento y como lo ven ahora los que son los que están vivos claro voy a hablar ahora enseguida después de ti con otra persona hablando de un curso de verano que tiene el cine como protagonista se presentaba esta mañana los cursos de almería turismo y cine en almería una alianza ganadora para el futuro quisiera preguntarte esta época dorada que vivió el cine en almería se está intentando recuperar al hombre tú crees personalmente que esto tiene yo soy un poco reacción yo se me he dicho que tú lo sabes que el cine fue una época esplendorosa sí que fue una época de españa vayan de miseria de mala penuria y que el cine fue el surgidor el revitador de la economía almería y que eso pues ya no iba a volver porque ya en todas las películas hay países emergentes como marruecos argelia australia nueva zelanda que tira mucho de 100 y para ellos un puesto muy bueno marta también tiene buenos estudios y almería se queda bien pero hay muchos competidores que ha pasado ahora hemos tenido suerte problemas de norte de áfrica problemas países secundarios y claro almería mantiene lo suyo con lo cual al venir a exodus con el riesgo ha sido el bombazo mantiene un paisaje intacto un clima fantástico se puede rodar como está antiguamente efectivamente hay lugares que están perdidos a mí me encanta mucho la zona de la calahorra me encanta los problemas de cenete por las vías y las dudas por allí y no vemos que ponidos de viento que para rodar ahora es cierto lo puedo parar digitalmente pero sería un disparate y muy caro no bueno el 18 de mayo nos acerca la fecha lo recordaremos la presentación hemos dicho en la escuela de arte efectivamente se busca tras la pista de sergio leones josé enrique martínez moya muchas gracias a ti un placer como siempre verte cuando minguez ayer tuve dentro de una exposición colectiva que se inaugura esta tarde una de las pintoras estuvo aquí emilia portaz que es como ella firma sus cuadros pero hay más pintores y pintoras dentro de esta asociación de artistas plásticos de almería indalo apali que son sus siglas vamos a la calle hernán cortés en la calle de las tiendas donde está la galería arte creativo adelante cuando quieras si así es como bien decía joaquín nos hemos venido a la galería de arte creativo y el motivo que nos trae nosotros precisamente que esa inauguración que se va a producir hoy a las ocho y media de la tarde de una exposición colectiva de la asociación de artistas plásticos de almería indalo amén buenas tardes estamos una vez más joaquín el compañero de la tele yo soy juan buenas tardes hecha la aclaración en la última ahora hablaremos de ello en la última exposición fíjate cómo se hilan las cosas en la vida fue donde tuviste oportunidad de conocer a isabel torresano y eso ha sido lo que en definitiva ha terminado precisamente en lo que se va a poder vivir esta tarde noche aquí no pues sí en esta preciosa exposición bueno ya llevas vinimos a la inauguración recordarás perfectamente ya llevas algunas no si esta es la tercera exposición que ponemos en la galería las anteriores habían sido a título individual o alguna también de ámbito colectivo esta es la primera colectiva las otras dos individuales pero me imagino que recibir artistas como ellos de esta asociación todo un lujo para la galería no sí encantada de que de que vengan aquí y de seguir conociendo artistas ocho y media como decíamos inauguración no a partir de las ocho estamos ya que a partir de las ocho bueno pues vamos a hablar precisamente si he errado yo porque dice inauguración día 3 de mayo a las 8 de la tarde se inaugura hoy y va a estar creo que hasta el día 23 de este mes o sea 20 días sí sí aquí estamos mami con tu permiso voy a saludar a isabel de acuerdo porque nos va a contar un montón de cosas y isabel buenas tardes buenas tardes está ya no sé qué número de entrevistas en la que hacemos la enésima oye no sé dónde he escuchado que me parece que no sé si es este año el que viene hace ya 20 años que ya está funcionando la asociación 20 años ya ha llovido bastante bueno aquí en almería menos pero bastante algunas de las entrevistas que he tenido oportunidad de hacerte era en la vivienda que había allí que era como una especie de sede de una asociación de vecinos que sigue estando me parece en la calle granada si allí hemos hecho dos o tres exposiciones pero uno era de mi taller esta es de la asociación y creo que un par de llamas isabel los la asociación de artistas plásticos de almería de indalo al final creo que sois unos 14 los componentes somos más en la exposición hay 13 pero somos más aparte de la exposición de la que hablaremos ahora en el día a día como lo hacéis una vez a la semana de vez en cuando pero de vez en cuando y sobre todo cuando va a haber alguna exposición o algo de eso pero como todos tienen trabajo cada uno trabaja distinto otro están fuera que no se busca la vida como puede claro otros no viven aquí en almería están fuera de me dejan a mí la su obra pero claro no nos podemos reunir ahora reunión sigue una asamblea una vez al año bueno 13 artistas me decía los que estéis representados y cuéntanos un poquito algunas características de esta exposición óleo como en la pues todos son óleos menos la fotografía de pedro jota garcía selecciones de foto a ver si el compañero nos puede ofrecer las dos fotos a los dos cuadros de la fotografía porque es una delicia y creo que los fotógrafos profesional como decía que él si lo fuera pero es muy buen fotógrafo y además muy buena persona por lo que veo también en la temática de las obras prácticamente un poquito de todo sí sí porque vamos a ver un poquito de todo y de estilo cada uno tiene su estilo cada uno nos decantamos por alguna cosa indiferente para pintar eso lo que a veces hace grande a las exposiciones de ámbito colectivo el hecho de que al haber distintos artistas lógicamente hay distintos estilos y las personas que puedan venir a lo mejor no le gusta uno y le gusta otro con lo cual por siempre tiene más salida exactamente claro que supone para vosotros el estar en esta sala el día que la inauguraron lo dije es preciosa me imagino que lujazo de estar aquí en la sala es muy bonita y por otro lado pues diría que estamos muy contenta de que hayan abierto una sala nueva porque en almería está muy falta de sitios donde exponer me encontraba con un compañero tuyo a la altura de la sala aproximadamente y me decía dice estoy amargado y es un gran pintor no voy a decir el nombre pero es que no encuentro salas para exponer almería han ido cerrando y no hay crisis pasó como con los medios de comunicación y otro tipo de empresas se cargó un montón de galerías como tú dices la crisis se ha cargado las galerías de arte pero es que lo vamos a verlo el ayuntamiento la junta lo que teníamos encerrado también y no hacen nada por la cultura o sea por la cultura me refiero al arte al arte plástico isabel una última cuestión terminamos tiene algún título la exposición no no le hemos puesto esta vez no le hemos puesto títulos sin nombre sin nombre sin nombre artista plástico que vaya muy bien y que me ha dado mucha alegría de saludar igualmente mamen 8 de la tarde desde hoy hasta el día 23 de mayo no así es que esperamos y nada que encantado a todos los pasen por aquí todos aquellos que así lo deseen y que la vean y luego pues ya que decidan gracias joaquín mamen en representación la jefa la directora de la propietaria de la galería isabel en representación del grupo de artistas plásticos de almería en dalos nos han atendido aquí esta tarde para esa exposición que se va a inaugurar hoy a las 8 aquí se ha venido el equipo de exteriores de abierto a la tercera de inter almería televisión así es calle hernán cortés 16 les guío un poquito a la entrada de la calle las tiendas a la izquierda que la iglesia de santiago la calle de la derecha esta es la calle hernán cortés queda a la plaza marín pues ahí está esta galería arte creativo gracias que vaya bien el mundo del cine antes lo comentaba de dos puntos de vista ese libro del cual acabamos de hablar lo firma el amigo josé enrique martínez se busca tras la pista de sergio leone y hablamos ahora de un curso de la universidad se han presentado de cara a este verano los cursos de la igual en 2018 y hay uno que tiene que ver con el cine evidentemente de esto queremos hablarles turismo y cine en almería una alianza ganadora para el futuro marca almería estel alcaraz es su directora bienvenida buenas tardes muy bien qué casualidad que el amigo josé enrique que acaba de salir del plato es uno de los ponentes del curso ha sido genial porque te iba a hablar de lo sabía es decir lo que no tenía ni idea pero bueno y aunque lo hubiese tenido da igual pues es uno de los ponentes es de los que más saben en almería de cine y está muy bien estoy encantada de tenerlo claro se lleva del 11 al 13 de julio en el hotel hace la plaza flores y una parte final es una práctica me comentabas en en fort bravo eso es en tabernas en un poblado del oeste de que va a ser práctica por cierto esto va a ser muy divertido porque a ver el curso de cine lo que vamos a hablar es de varios temas primero porque almería porque rescatar el cine para almería porque el cine tiene que ser algo influyente influyente y decisivo para el turismo en almería y de dónde viene todo esto entonces una de las cosas pues la luz el paisaje y que inspira a los directores para venir a rodar aquí el cine de acción es muy de aquí porque en realidad los paisajes que te remontan a una cosa exótica pues te llevan al cine de acción entonces vamos a hablar de cine de acción vamos a traer especialistas en acción y en técnicas digitales en postproducción digital y uno de los ponentes es raúl romanillos que ha tenido seis goyas su ponencia se llama cómo ganar seis goyas y no poner el intento efectivamente entonces la última mañana la vamos a dedicar a que él con eduardo jiménez que también se dedica a esto hagan un número de acción con los especialistas de almería con juan manuel torres entonces exactamente va a ser muy chulo lo vamos a hacer en el for bravo y yo creo que va a ser un punto de final chimpón esas plazas de ese curso que están ya cubiertas hay posibilidad de escribir sabe que no 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 empiezan ahora se abre ahora se ha presentado los cursos y comienza ahora exacto comienza ahora y ahora mismo se puede matricular todo el mundo hay 35 plazas disponibles y de verdad que va a ser un curso muy dinámico y muy divertido y muy ameno con el con lo que respecta a la hotel hace que es donde realmente el grueso del curso se va a impartir un poco como lo habéis estructurado que lo que se va a hacer bueno pues mira tenemos una ponencia de una mujer productora y directora que es de aquí de almería pero que desarrolla su carrera en madrid gloria bretones que nos va a hablar de marca almería de de marca cómo hacer marca en el cine no porque yo creo que una cosa fundamental para nosotros es crear esa marca si vamos a hacer un proyecto de cine integral que es a lo que aspiramos lo que necesitamos es posicionarnos como marca y eso es complicado para los españoles lo de hacer marca en general y complicado en el cine en el mundo del cine pero en el maría me da que la impresión un poco más claro entonces hay que hay que tener muy claro cuál es el recorrido y cuál es el camino que queremos para conseguirlo entonces en esta ponencia pues ya nos va a dar unas claves de este tipo porque es una especialista justamente en este tema en producción y en marca de cine tenemos también a porfirio enríquez que es el anterior director general de la academia de cine de españa nos va a hablar de producción y de fotografía porque es director de fotografía es un hombre muy interesante porque además es ingeniero es director de fotografía ha hecho muchísimas cosas en su vida proyectos muy muy interesantes en distintos ámbitos ha trabajado en almería muchísimo además exactamente y conoce muy bien la luz de almería entonces pintando con luz es una de las ponencias de la que hace él también tenemos a pilar ruiz que es la directora del tai de la escuela tai en madrid adscrita a la juan carlos primero que es bueno es una escuela mítica en madrid de actores y de preparación de actores y de cine desde hace 40 años y últimamente pues es escuela universitaria yo estudié con pilar ruiz y antes de estar en la resa estuve en el tai e hice cursos con ella porque ella empezó muy pronto en el 76 o así empezó su escuela buena maestra buena maestra buenísima directora buenísima productora nos va a hablar de producción producción creativa y de los oficios del cine que es una cosa que queremos hacer la escuela la escuela de cine como sabes va a ir enfocada a hacer a profesiones cinematográficas empleos que no se ven en el cine y porque es importante que haya una cantera especializada de profesionales en que no se ven pero que son vitales exactamente exactamente y luego está raúl romanillos y eduardo jiménez que nos van a hablar de efectos especiales de efectos digitales postproducción digital es importantísima últimamente ha abaratado muchísimo los costos los costes de la producción y además se hacen virguerías con la con los efectos digitales ante lo claro y luego ya y ya para terminar bueno tenemos dos mesas redondas también sobre las coproducciones en una de las coproducciones que ahora mismo es lo que está pitando y lo que más se hace y se trae aquí son coproducciones y el mercado de las coproducciones y de la producción creativa y del y en general de cuál es el futuro un poco como lo ven estos especialistas como ven el futuro del cine en españa que yo creo que está viviendo un buen momento un momento tan importante como que para nosotros lo recojamos y sepamos rentabilizar lo le preguntamos enrique hace un momentito el autor de este libro se busca tras la pista de sergio leone bueno si se podría recuperar de su punto de vista es un punto bien sabes investigador un tipo que ama el cine por encima de cualquier cosa y lo vive y lo transmite no hay competencia evidentemente pero la mayoría sigue teniendo su 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 poder su paisaje intacto su luz y un gran poder de seducción de seducción efectivamente falta lo que falta lo que vamos a hablar la acción la acción y la y cómo llegar al almería jose enrique es otro de los ponentes me lo he dicho porque porque bueno ya ya has hablado con él pero claro como como uno de los mayores conocedores de la historia de almería del western al hablar de esos orígenes obviamente tenía que estar él oye esa mesa del cine por fin aparte del margen del curso de la universidad de almería en qué punto está no sé la última reunión cuando la tuvisteis hace cuanto bueno la última reunión fueron las conclusiones entonces a partir de ahí se iban a hacer unas mesas de trabajo para los distintos proyectos y hacer estudiar la viabilidad de cada uno de ellos etcétera etcétera pero bueno de momento se ha quedado ahí parada a mí no no me importa porque en realidad los proyectos que nosotros llevamos adelante tienen ya sus planes de viabilidad sus estudios y lo que es más importante o sea es que tenemos ya un grupo de inversión muy importante detrás de detrás de ellos y sí que ha apostado que ha apostado seriamente y que va a apostar seriamente no ya por hacer una ciudad de cine o sea una ciudad del cine está muy bien hablábamos de la ciudad de cine ya hace hace tiempo pero ahora eso ya se ha quedado ese concepto se ha quedado un poquito desfasado en china se inaugura ahora mismo una grandísima ciudad del cine que no es una ciudad de cine es un hollywood en china el grupo wanda lo hecho 8 mil millones de euros vale claro lo que le va a hacer competencia es a eeuu que lo tiene al lado en realidad hay hay mercado para todo el mundo pero europa no tiene un foco importante no tiene ese ese referente lo que queremos hacer en almería es el hollywood de europa si no somos 8 mil millones un poquito menos un poquito menos no hace falta claro no falta tirar más tan grande no estaría mal pero nuestro plató acuático será más grande que el sueño el de cuevas el de cuevas eso sigue sigue adelante eso eso seguimos tirando adelante con ellos ya sabes que hay sus problemas esas cosas pero va a haber unas cuantas reuniones y unos cuantos acontecimientos serios pronto con eso que hace falta que se den pasitos pero firmes y en serio que se están dando claro se están dando pero pero bueno también no dejan de haber esos roces que luego lo van parando todos echa para atrás ya te digo la inversión está preparada apuesta seriamente por almería y apuesta por un proyecto global en el todo eso no que se haga la escuela hoy aquello mañana y un poco se se desperdicie todo pero sí bueno pues sí sí ponen las cosas muy difíciles hay otras ciudades interesadas no en fin esperemos que no suceda eso yo creo que no yo creo que no y aquí de verdad que sabes que desde que vengo a hablar contigo estoy aquí hace ya tiempo de esto hacía tiempo ya lo creo diciéndote que esto será una realidad y de verdad yo confío confío en ello y cada vez lo veo lo veo más esa fase tan tan a veces tan manida pero a veces tan cierta que es de que la unión hace la fuerza es lo que realmente haría falta es que en este asunto en concreto totalmente no pero claro la impresión que cada uno va a su aire tirando uno por allí y otro por allá sí sí y ahí lo dejamos porque bueno para qué nos vamos a ver si del 11 al 13 de julio este curso de verano hay varios a veces mañana podemos hablar del resto y si no la semana que viene se han presentado esta mañana como digo el este dedicado al mundo del cine turismo y cine en almería una alianza ganadora para el futuro marca almería esto que no se olvide lo que crear crear marca en el mundo del cine exacto exacto el hotel hace la plaza flores donde se va a celebrar parte de ese curso y una parte práctica que tiene lugar en foro bravo a partir de ese momento hemos dicho que ha abierto el plazo de inscripción para 35 35 plazas 35 plazas exactamente por favor daros prisas lo vais a hacer genial de verdad vais a conocer gente de primerísimo nivel va a ser muy interesante muy ameno y merecerá la pena sin duda buena que vaya bien estela seguimos hablando vale muy bien hasta la próxima un poquito de música eduardo si eres tan amable con un señor que yo creo que vamos un déjala si la idea que